Bueno, pues el ángel no va a ser tomado por ningún grupo. Estaban a ver tremendos límites que hay, barreras que hay, para que se den cuenta cómo hay pánico de la polarización social. Y bueno, fue un acuerdo, ¿no? Que ya se tuvo realmente, lo que no sabe la gente es que se hubo un acuerdo para que no hubiera grupos en el ángel de la independencia. Muy preciado el espacio. La verdad es que estamos en todos lados, pero bueno, estaba el símbolo. Y vean, vean ustedes el cerco. Pero tampoco tenemos que olvidar que este es un Estado gaico y que tenemos que proteger el Estado gaico. ¡Viva el Estado laico! ¡Viva las lesbianas! ¡Viva las mujeres trans! ¡Viva las mujeres bisexuales! ¡Viva los hombres gays! ¡Viva los hombres bisexuales!